El Ministerio de Salud Pública informó este sábado que aumentó 217 el número de fallecidos por coronavirus en el país y 4,335 los casos confirmados. En el boletín número 30, hasta este 17 de abril en República Dominicana, se han reportado 209 casos nuevos, de los cuales 776 se encuentran en aislamiento hospitalario, 3,030 en aislamiento domiciliario y 302 están recuperados. La letalidad sigue siendo de 5%, el 53%, 164 de 312 de los casos recuperados corresponden al Distrito Nacional, 11%, 35 a Santo Domingo, 10%, 32 a Santiago y 10%, 30 a Duarte. La positividad en las muestras procesadas en las últimas cuatro semanas es de 30%, el 54%, 2,358 de 4,335 de los casos confirmados son hombres. Por lugar de residencia, la tasa de incidencia acumulada por 100,000 habitantes es mayor en Duarte, 146.9, Hermanas Mirabal, 116.1, Distrito Nacional, 106.1, Sánchez Ramírez es de 75.7, en La Vega, 74.9, en Monseñor Noel es de 72.9, en Santiago, 52.9 y en Espaillat, 50.9. Para Objetivo 5, María Gerlín Paula. Las personas que este sábado eran sorprendidas por los agentes policiales y militares sin guantes ni mascarillas en las distintas avenidas del Gran Santo Domingo fueron detenidas. En diferentes lugares de la capital, las autoridades hacían cumplir la disposición del Poder Ejecutivo de que para evitar la propagación del coronavirus es obligatorio el uso de guantes y mascarillas. También los conductores que transitaban desde el municipio de Santo Domingo Este hasta el Distrito Nacional se encontraron, con la sorpresa de que los puentes Juan Pablo Duarte, el Puente Francisco del Rosario Sánchez y el Flotante fueron supervisados por la Policía Nacional y la Armada Dominicana para verificar el uso de guantes y mascarillas. Para Objetivo 5, Lisbeth Caro. La Policía Nacional informó que la noche del viernes 17 de abril, 1111 ciudadanos resultaron detenidos por violar el toque de queda. La institución del orden resaltó que la mayoría de los apresamientos se produjeron en Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Bonao, La Altagracia, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. La uniformada recordó que el gobierno extendió hasta el próximo 30 de abril las medidas de aislamiento físico entre las que se encuentra el toque de queda. Para Objetivo 5, Lisbeth Bueno. Aunque el presidente Danilo Medina en su elocución de anoche dijo que la República Dominicana está entre los países donde la población ha respetado más el distanciamiento social. Sin embargo, esta imagen contrasta su aseverancia. En los supermercados la aglomeración de personas va en aumento. Muchos hacen largas filas con espera de hace dos horas para poder entrar y realizar sus compras. Con la entrega de tiquen, los encargados de estos centros comerciales buscan limitar el acceso de personas a su interior. Si no hay entrega de tiquen, es más desorganizada. Porque hay personas que vienen y se pueden meter. En los diferentes supermercados del Distrito Nacional observan trabajadores desinfectando los carritos donde los clientes cargan las compras. Para Objetivo 5, Lisbeth Caro. El Ministerio de Defensa informó que a través de las escuelas vocacionales permanece fabricando e instalando túneles de desinfección en puntos de gran afluencia de personas para contrarrestar el COVID-19. Estas cabinas que ya han sido puestas a prueba en otros países fusionan por medio de 12 atomizadores accionados por sensores de detección de movimiento, los cuales dejan salir una sustancia desinfectante en forma de neblina durante 3 y 5 segundos. Se recuerda que el primer túnel puesto en funcionamiento en el país fue instalado en el Hospital Ramón de Lara de la Fuerza Aérea Dominicana. Para Objetivo 5, Giseth Bueno. Las chichiguas se han convertido en el pasatiempo favorito en esta cuarentena. Sin embargo, la práctica se torna peligrosa. Ya cobró una vida y mantiene a un joven postrado en un hospital. Las chichiguas se quedan enredadas en el tendido eléctrico y los jóvenes al tener contacto muchas veces reciben una descarga eléctrica. Por esto, muchos ciudadanos llaman a tener precaución a realizar la práctica. Eso de las chichiguas están funcionando encima de azotea y cosas así, entonces se descuidan. Tú ves, pueden tropezar con una varilla, con algo y entonces eso sí no funciona. Yo lo encuentro muy mal, porque vuelan las chichiguas, entonces con gilet, y eso es la causa de la muerte realmente, porque cuando llega el tendido eléctrico, eso es lo que hace una explosión prácticamente. Las personas desde la azotea se observan realizando la actividad y narran que es el único pasatiempo que pueden hacer en medio de la pandemia del COVID-19 que los mantiene confinados. Este sábado se podía observar a las personas comprando hilos y pendones para el entrenamiento. en diferentes barrios del Distrito Nacional. La Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre informó que fue apresado y será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas. El conductor que tras violar el toque de queda y desplazarse en vía contraria por el elevado de la autopista Duarte, que se accidentó con otro vehículo. El infractor de la ley de tránsito fue identificado como Manuel Odalis Casado Casado, y el hecho se produjo próximo a las seis de la tarde del viernes, cuando los agentes le ordenaron al hombre que se detuviera, pero este emprendió la huida en vía contraria impactando un carro. Pasada las cinco de la tarde de este sábado, a poco más de un mes de cumplirse el toque de queda, dispuesto por el presidente de la República tras la declaratoria de estado de emergencia por el coronavirus, y que el día de ayer se extendió hasta el 30 de este mes, que inicia cada día desde las cinco de la tarde hasta las seis de la mañana. Cientos de militares y agentes de la Policía Nacional se observaron, apostados en las principales intersecciones del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. En intersecciones como las avenidas Máximo Gómez con 27 de febrero. Y la Kennedy, un gran dispositivo de retene se observó revisando a todas las personas que transitan por esta vía, sin debida identificación. Aquellos que circulen sin permiso son detenidos y sus vehículos incautados. Destacar que la compositora de música urbana Meli Mel, La Mermelada, se encontraba en las intersecciones de la avenida Máximo Gómez con 27 de febrero, llevándole un refrigerio a los militares y policías que se encontraban apostados en el lugar. Durante un recorrido realizado por medios telemicro, se observó que el flujo vehicular esta tarde noche era prácticamente nulo. Mientras que en los últimos días se ha visto cómo las personas han acatado el llamado a toque de queda, quedándose en sus casas. Para Objetivo 5, Lisbeth Caro. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, calificó el discurso del presidente Danilo Medina sin posibilidad para detener la epidemia del COVID-19. Por otro lado, algunos ciudadanos respaldaron estas declaraciones y expresaron que no pudieron ver el discurso porque en muchos sectores se produjo un apagón que no les permitió ver la alocución. Primero, el apagón es fruto de una avería, pero el discurso del presidente no llenó las expectativas que esperaba el pueblo dominicano. Otros califican el discurso como bueno. También refutó las declaraciones del presidente Danilo Medina en los términos de que este país es uno de los que más rápido se actuó y más eficientemente ha logrado el distanciamiento interpersonal. El discurso del presidente Danilo Medina estaba programado para comenzar a las 9 de la noche y tuvo que ser pospuesto para las 9 y 45 porque salieron del sistema la central Punta Catalina número 2, Itabo 1 y 2, Edelmar, Metaldón y los Minas 7, que provocó la falla energética. Deison Ovalles, Objetivo 5. Ante el estado de emergencia por el coronavirus en el país, el flujo de personas que acuden a comprar alimentos en el mercado de la feria ganadera en el Distrito Nacional ha disminuido considerablemente, pues este sábado los que acudían tenían que usar guantes y mascarillas de manera obligatoria, de lo contrario el paso les era impedido. Hay gente comprando, pero está saliendo conmigo la gente a comprar con esta pandemia que hay. La venta está un poco normal ahí, pero están baratos los precios. Los vendedores con precaución mantienen todo el área y los productos higienizados. Lo que estamos haciendo es que tenemos guantes y mascarillas, nos tenemos manitos limpias, nos infectamos el producto como usted lo está mirando y así por lo menos podemos cuidarnos nosotros y también el público. Destacaron que los precios se mantienen estables para que la población pueda abastecerse sin ninguna regularidad. Para Objetivo 5, Lisbeth Caro. Residentes en el sector Santomé de San Juan de la Maguana se quejaron por la falta de agua potable en esa barriada. Yo entiendo que si el agua está poca, porque no la turnen, nos ponen por lo menos tres horas a cada sector y así podemos beneficiarnos todos del agua. Y como está esta situación, tenemos que tener agua en la casa, porque no se debe. Si no tenemos agua, este virus no ataca más rápido. Dijeron que llevan un largo tiempo sin recibir el preciado líquido. Tenemos más de dos meses que no llega una gota de agua y si llega es en la madrugada. Según estos comunitarios, han acudido ante las autoridades del INAPA, pero no le han prestado atención a la problemática. Afirman que con la pandemia de coronavirus, corren el riesgo de contagio, ya que no pueden higienizar bien sus hogares por la falta de agua. En la provincia de San Juan, para Objetivo 5, Gilberto Mateo. La creación del Grupo Voluntarios por la Vida es una iniciativa del Plan para el Desarrollo Comunitario PDECO, a juicio de su presidente Mariano de Jesús García. Es una iniciativa para salvar vidas y en las mismas están vinculados a los profesionales de la psicología y a la Asociación de Impedidos Físicos Filiales Payat. Unirnos y facilitarnos como profesionales, ellos, la mayoría, psicólogos, otros con experiencia en el trato humano, en el manejo de situaciones. El papel de los profesionales de la conducta será prestar asistencia desde una perspectiva emocional y de salud mental en este estado de conmoción emocional que nos encontramos. Problemas de pareja, situaciones en el hogar donde necesitas hablar con alguien, estamos a tu disposición. Voluntarios por la Vida será un aliado a las autoridades provinciales de salud en esta lucha campal en contra del COVID-19. Unir nuestros esfuerzos para que esta pandemia que estamos padeciendo pues haga menor impacto. Esta es una iniciativa que no tiene límites y está a la espera que más profesionales se sumen y aporten sus conocimientos. En Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo, Objetivo 5. El senador de Aso, Rafael Calderón, dio inicio al operativo de desinfección en todo el municipio de Aso de Compostela por parte de brigadas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Vamos a tratar de cubrir todo el municipio casero para que no haya esa contaminación masiva que pudiera generarse a partir, por la ausencia de un sistema de desinfección. Candidatos a diputados del Partido de la Liberación Dominicana en esta provincia exhortaron a la población mantenerse en sus casas. Hacer un llamado nuevamente, que vamos a quedarnos en la casa para tratar de que no haya más luto, de que no hayan más que tratados. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, pero si seguimos con el protocolo y poniéndonos en manos del Señor pronto saldremos de esta situación. El párroco Duván López estuvo presente en el acto donde, como representante de la Iglesia Católica, aseguró que las raciones alimenticias que, aunque se están entregando a los sectores de la provincia, no son suficientes en las cantidades que envía la presidencia. Creo que estamos haciendo un esfuerzo para estar yendo a toda la provincia. Cinco mil raciones para una provincia como Azoa es poco, pero algo es algo, ¿no? Entonces estamos trabajando y se le está entregando a cada familia dos raciones. Ahora bien, nos falta, sí, pero cada día, cada semana que llega, estamos impactando diferentes comunidades. El operativo se inicia desde hoy sábado hasta el lunes 20 de abril, tres días consecutivos para contrarrestar la propagación del COVID-19. Desde Azoa, República Dominicana. Para Objetivo 5, Juan Luis Vargas. En el día de hoy observamos de que continúan los operativos en la provincia de Samaná y es que luego de que el presidente informara de que el uso de macarillas es obligatorio, podemos observar cómo la seguridad ha sido redoblada y es que aquella persona que llega hasta esta provincia y no cuenta con las macarillas, pues son devueltas y muchos de ellos son retenidos y luego que llevan su macarilla, pues son puestos en libertad para regresar a sus casas. Una medida que ha sido vista muy bien por parte de la sociedad, ya que dicen que de esta forma se puede evitar lo que es el posible contagio del coronavirus. Pero también podemos observar de que las autoridades, la policía y CETUR, aquellas personas que no cuentan con los recursos, los envejecientes para tener una macarilla, lo están obsequiando de apenas de la poquita que ayer se han parado su personal. ¿Qué bien ve esta medida por parte de las autoridades? Bueno, yo soy de lo que creo, que es una buena medida, es una protección legalmente para cada ciudadano. Pienso que es una muy buena cosa, así hay que forzar a la gente un poco para que se la ponga. Eso yo lo veo muy bien, muy bien, las autoridades están trabajando bien contra eso, porque están trabajando para que uno mantenga su salud estable y bien. En la provincia de Samaná, para Objetivo 5, Javier Sosa. Comunitarios residentes en la ribera del río Baiguate, ubicado en el municipio de Jarabacoa, en la provincia de La Vega, denuncian que el candidato a diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Edwin Mejía, aprovecha el estado de emergencia para desviar con alcantarillas un arroyo que desemboca en el río y hacer solares en los alrededores sin permiso del Ayuntamiento Municipal ni del Ministerio de Medio Ambiente. Los municipios se quejan de que para Mejía, al parecer, no aplica la cuarentena ni el estado de emergencia, ya que en las últimas semanas equipos pesados trabajan talando árboles, extrayendo material y destruyendo montañas de arena para construir un lago artificial como se ve en estas imágenes. Hacen un llamado a las autoridades, ya que supuestamente el candidato a diputado está respaldado por un alto funcionario del gobierno. Ante la cuarentena decretada por el Poder Ejecutivo por la terrible pandemia del COVID-19, personas desaprensivas en San Cristóbal continúan violando la ley medioambiental, por lo que el Servicio Nacional de Protección Ambiental, CEMPA, realiza operativos a los fines de frenar esas operaciones ilegales. El CEMPA reportó que en operativos realizados en diferentes zonas de esta demarcación fueron retenidas dos volquetas y tres camiones de volteos, los cuales se fueron sorprendidos o transportando agregados sin los debidos permisos. El organismo militar especializado también informó que por la delicada situación de la pandemia del COVID-19, esa institución no está apresando a los infractores de la ley, por lo que procedió a notificar a las personas que fueron sorprendidas en las prácticas ilegales. El alcalde electo del municipio de Higüey, provincia de La Alta Gracia, Rafael Duluc, mejor conocido como Cholitín, denunció este sábado que en un intento de visitar el vertedero municipal con el objetivo de ver las condiciones en las que se encuentra, no fue posible llegar debido a la cantidad de basura que había en la vía de acceso lanzada por los camiones recolectores. Cholitín, en una nota de prensa, indicó que pese a los esfuerzos realizados, no pudo llegar hasta el vertedero, puesto que los desechos sólidos estaban depositados en todo el camino, bloqueando la vía. Según los colaboradores de la institución, la información dada al alcalde electo que el próximo viernes tomará posición en la alcaldía, la pala mecánica lleva días dañada y los camiones están dejando los desechos sólidos recogidos en la ciudad en plena carretera. Junior, Trinidad, Objetivo 5. La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este domingo habrá poca probabilidad de lluvias debido al déficit pluviométrico registrado en los últimos días en el país. La ONAME indicó que una daguada estará en la superficie incrementando lluvias aisladas hacia las regiones noreste, sureste y la cordillera central. Las temperaturas estarán calurosas, específicamente en zonas urbanas, por lo que la ONAME incita a la población vestir con ropas ligeras e ingerir suficientes líquidos y no exponerse a la radiación solar por un periodo entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Para Objetivo 5, Lisbeth Caro. Durante más de cuatro años, las jovencitas Janlis Félix, nativa de Pedernales y Mesalina Severino pusieron en alto el nombre de la República Dominicana en diferentes torneos internacionales cuando formaban parte de la Selección Nacional de Vólibol, tanto infantil como juvenil. Ambas jugadoras de voleibol de tan solo 19 años y hasta hace ocho meses integrantes del proyecto de selecciones nacionales en categorías menores, están varadas en Kansas, Estados Unidos, por lo que piden ayuda al gobierno o cualquier interesado para regresar con sus familias. Hola, mi nombre es Janlis Félix. El mío es Mesalina Severino. Y somos exjugadora de la Selección Nacional Juvenil e Infantil del país. Ahora mismo estamos en Libra, Kansas, con una beca deportiva, estudiando. Queremos solicitarle ayuda al señor presidente, a Gonzalo Castillo o cualquier otra entidad que nos pueda ayudar a retornar al país, ya que la situación que está pasando está muy grave y queremos estar con nuestras familias en estos momentos. Esperamos su ayuda. Janlis y Mesalina consiguieron una beca deportiva para estudiar en el Seawar Conti Community College que cerró sus actividades por el COVID-19. Janlis integró las selecciones nacionales sub-18 que quedó en segundo lugar en el Mundial del 2018, sub-20 y sub-23, mientras que Mesalina estuvo en la escuadra sub-18 y la sub-20. Tanto Janlis Félix como Mesalina Severino fueron también parte esencial del equipo mirador, que se proclamó campeón del segundo torneo de la Liga Superior de Voleibol en el año 2019. Hoy, las dos necesitan del país. Pablo Luis Santana, Objetivo 5. Ciudadanos de distintos barrios del Distrito Nacional mantienen sus actividades normales a pesar del llamado a la cuarentena por el COVID-19 y el reforzamiento a las medidas de distanciamiento social. Narran que tienen que salir a las calles a trabajar y comprar comida porque no reciben ayuda del gobierno. Yo vendo barajas, yo vendo cartas, eso es lo que yo vendo y no estoy vendiendo nada. Entonces el gobierno tiene que hacer algo con nosotros los chucheros que estamos pasando trabajo. Y el gobierno no quiere dar macarillas porque uno no tiene, uno no está consiguiendo para comprar macarillas. Oye, y esa es la actividad que nosotros tenemos aquí. Nosotros estamos muy tranquilos aquí y la policía vive azarándonos nosotros aquí. Bueno, pues no podemos. Hay que buscarse la comida. Dígame. No, imagínate porque el motorista vive del día a día. ¿Tú me entiendes? En verdad no hay suplemento para el gobierno mantener a la gente encerrada 24 horas. Obligado hay que salir a riegarse. ¿Tú me entiendes? En un recorrido por distintos sectores se pueden observar personas sin mascarillas ni guantes. Los ciudadanos pidieron a las autoridades que los tomen en cuenta. Con la ayuda, quédate en casa y la entrega de materiales de protección personal. De Isón Ovalles, Objetivo 5. Comerciantes de varias comunidades rurales de la provincia de Lías Piña exigieron a las autoridades aduanales que se les permita la venta de alimentos. Nosotros cargamos harina, arenque, salami, arroz y muchos tipos de cosas más. Para la gente comer, no vamos para Haití y nos están poniendo difíciles. El comandante Fatule. Aseguraron que esta entidad le impide que comercialicen sus mercancías en Macacías, una apartada comunidad empobrecida, ubicada a unos 28 kilómetros de Comendador, en la frontera dominico-haitiana. Estos camiones cargados de alimentos no podrán llegar a sus destinos tras sus propietarios violar un supuesto acuerdo entre ellos y el colector de aduanas. Se les permitió una situación, pero ustedes están agustando, ustedes no tienen palabras. Ustedes pueden bajar 12 camiones, el control tiene que ser ustedes. Ustedes quienes no cumplen son ustedes, con quienes no se puede hacer acuerdo con ustedes. En lo que estos comerciantes se resuelven su situación, otros venden sus mercancías para el vecino país por la puerta grande, en la frontera El Carrizal. El Ejército de República Dominicana informó que ha ampliado sus operativos y presencia militar en todo el país a fin de contribuir. Junto a la Policía Nacional, con la protección de la población civil, para contener los niveles de contagio frente a la pandemia del coronavirus. En la zona fronteriza de Elías Piña, los militares se mantienen vigilantes, contribuyendo a recordar la necesidad de aislamiento social, el mantenimiento de la sana distancia, así como el uso permanente de mascarillas en espacios públicos. De igual manera, velan por que se evite la circulación de personas y vehículos con fines recreativos u otros motivos injustificados. Más que proteger la frontera del país, el Ejército Dominicano realiza su aporte intrínseco para ayudar a salvar vidas y respaldar la ardua labor, el sacrificio humano y familiar de los hombres y mujeres que luchan para prevenir el COVID-19 y hacer sentir seguro a todo aquel que viva en la República Dominicana. Sandy Familia, Objetivo 5. A pesar del llamado de las autoridades de que las personas eviten aglomerarse en centros comerciales y bancos en la provincia de Atomayor, al igual que en todo el país, con la intención de que se detenga la propagación del COVID-19, varios ciudadanos expresaron que la gente sale a las calles a comprar los productos de primera necesidad y que en la mayoría de los centros comerciales se produce esta aglomeración de personas por la falta de conciencia y por no escuchar el llamado de las autoridades. Bueno, en realidad el pueblo debe de tratar el país y el mundo de mantener la distancia y los aglomeramientos. Porque lo que está en juego es la salud y la vida del ser humano, que es lo más sagrado. Bueno, la gente tiene que salir obligada porque tiene que comprar, tiene que hacer alguna elección urgente. No vale que lo aconseguen, que le digan las cosas, lo que está sucediendo en esos otros países. Y vean las medidas que han puesto aquí, que gracias a Dios aquí no ha visto tanta cantidad de casos. Y la gente tiene que salir obligada a comprar su comida y a sus necesidades. ¿Por qué no lo van a llevar a las casas? Tienen que salir obligados, manito. Las autoridades en esta localidad expresaron a través de una comunicación que en las próximas horas se tomarán medidas drásticas para evitar la aglomeración en estos centros comerciales y de esta forma se detenga la propagación del COVID-19 en esta provincia. Desde la provincia Atomayor, Argelis Reyes, Objetivo 5. Tras los reportes a través de Noticias Telemicro sobre la difícil situación que atraviesan los residentes en la isla Saona por la baja en el turismo a consecuencia de la pandemia del COVID-19, más de 120 familias fueron beneficiadas con la entrega de raciones alimenticias por parte del Plan de Asistencia Social de la Presidencia. Muchas gracias en nombre de la Asociación Pro Desarrollo y de los comunitarios saonenses. Nos sentimos más que agradecidos por este gran gesto que ha hecho nuestro señor presidente. Una gran satisfacción y sobre todo que nos suministren a nosotros cosas que son vitales para lo que es la prevención y el control del COVID-19. El Plan Social de la Presidencia informó que también impactó sectores del Gran Santo Domingo como parte de las respuestas a las llamadas que reciben vía línea telefónica. Para Objetivo 5, Lisbeth Caro. Gracias, gracias señor, gracias. De rodillas agradeciendo a Dios y a los doctores por su recuperación, así salió uno de tres pacientes que les fueron dada el alta médica este sábado luego de 20 días ingresados en el Hospital General y de especialidades de Nuestra Señora de la Alta Gracia en el municipio de Higüey con coronavirus. Según informó vía telefónica el doctor Jaime Andrés, director de ese centro de salud, estas personas son diabéticas e hipertensas, entre ellas dos hombres, uno de 70 años, mientras que el segundo tiene 46 y el tercer paciente es una mujer de 56 años. Según nuestra corresponsal en la zona de Yanira Carpio, Rodríguez valoró el trabajo del cuerpo médico, que gracias a ellos y al tratamiento con hidrocicloriquina, antirretrovirales y antibioterapia, todos dieron negativo a la prueba PCR. Junior Trinidad, Objetivo 5.